Música Ven que entre mis brazos y entre mis caricias al claro de luna mujer Reviviré dichoso y feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborrayos en plenos de luna Los dos tendrán en mis recuerdos de tan puro amor Ven que entre mis brazos y entre mis caricias al claro de luna mujer Reviviré dichoso y feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborrayos en plenos de luna Los dos tendrán en mis recuerdos de tan puro amor Y en el instante de angustia continua y de eterno desvelo mi bien ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa niña hermosa que con tus caricias la dicha hay de conseguir No seas malita Ven dime que sí Y en el instante de angustia continua y de eterno desvelo mi bien ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa niña hermosa que con tus caricias la dicha hay de conseguir No seas malita Ven dime que sí Y en el instante de angustia continua y de eterno desvelo mi bien ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa niña hermosa que con tus caricias la dicha hay de conseguir No seas malita Ven dime que sí Y en el instante de angustia continua y de eterno desvelo mi bien ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa niña hermosa que con tus caricias la dicha hay de conseguir No seas malita Ven dime que sí No seas malita No seas malita No seas malita No seas malita No seas malita